Bueno, hoy estábamos participando precisamente en la fiesta regional del curando. Cuénteme un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo se prepara? Hemos estado viendo ya el momento que se destapa, el momento culminante, pero ¿cómo se prepara esto? ¿Esto es una especie de poza? Bueno, eso es un rectángulo que uno hace con la tierra para que después cuando caigan las piedras queden totalmente acomodaditas, ahora después lo van a ver. Cuando se saque todo, quedan todas perfectamente acomodadas. Se pone la leña, se hace una especie de cama, se ponen las piedras encima. ¿Qué profundidad tiene él? No, 30 centímetros, 20 centímetros, la altura de la piedra nada más, para que queden menos raci. ¿Y qué se pone? ¿Leña? ¿Qué tipo de leña? Leña rápida. Leña rápida, por ejemplo, fina, 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 rápida. Para que no quede ninguna cosa dando vueltas por ahí. Bueno, después tenés este... Primero se prende el fuego, se espera un buen tiempo. Hace llama, digamos. Hace llama, sí, sí. Hasta que esté bien quemada la leña. Bien quemada la leña. Ajá. Tiene que desaparecer la leña. Como que quede la brasa, digamos. Fíjate lo poquito que quedó de leña de tanta cantidad. Es muy poquito lo que quedó de leña. Que eso es lo que no se alcanzó a quemar por el tiempo también. Hay un tiempo determinado para cada cosa. Sí. Las piedras tienen un tope de temperatura y más de ahí uno no la quiere pasar. Y después se retira lo que queda de leña. Se retira, se resconda todo y bueno, y ya después... Se coloca la piedra. Se coloca la... La piedra la quedó ahí. Ya murió ahí abajo. Perdón. La leña va... Se enciende arriba de la piedra o abajo? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Y arriba se hace una especie de encamada y se le pone la... Muy bien. Después vienen las hojas. Después vienen las hojas, después viene la carne y la barruja. Después vuelven las hojas y después vuelve el yuste arriba de todo. Claro. Y las hojas son de un árbol de autoáctono. Una hoja perenne que hay. El árbol maqui. Se hace dulce también del maqui. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Da sus frutos ahora en marzo. ¿Y cuánto tiempo lleva, digamos, calentar la piedra? Y más o menos hay que verla. La piedra está entre la hora y hora y media. Uno más o menos que tiene conocimiento del tema, más o menos sabe cuánto tiempo le va a dar. Claro, hay que tener experiencia. Sí, sí, sí. La lección de la piedra es fundamental. Pero la piedra, digamos, una vez que está, ¿estas piedras se vuelven a usar otras veces? No, pierden mucha temperatura. No, pero quiero decir, la misma piedra vuelven a calentar otra vez. La volvimos a calentar, sí, pero ya tienen otro grado menos de temperatura. Ah, sí. Cada vez que se calientan va perdiendo... Va perdiendo el grado de temperatura. Se va partiendo también. O sea que lo ideal es ir renovando la piedra. Renovándola. Y entonces se coloca toda la, digamos, ya la comida preparada, condimentada, la carne, la verdura, todo. Se tapa finalmente con tierra. Con tierra. ¿Y qué tiempo lleva de excursión? Por la 20. ¿Esto es una comida típica de aquí, de esta región? No. Esta viene traída del lado de Chile. Y el origen de esta comida es toda parecida porque es de origen polinesio. Tanto la Micronesia, la Melonesia y la Indonesia hacen exactamente lo mismo, de distintas formas. O sea, esto se le puso como curanto, cura, piedra, antú, sol. Quería decir piedras calientes, porque tuvo que tener un nombre esta actividad. Pero actualmente hoy se está haciendo en la Isla de Java, en Australia, en un montón de lugares de las islas. Se utiliza el sistema de la piedra, de cocinar con piedra caliente. Con pozos más hondos, con pozos más altos, pero siempre con piedra caliente. Muy bien. Felicitaciones entonces. Bueno, gracias por participar y bueno, ver parte de nuestra cultura.